Hola, bienvenido a otro video de tu canal, Mundo Saludable. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el primer indicio de que tus riñones podrían estar en riesgo antes de que aparezcan síntomas claros? Hoy vamos a desvelar este síntoma temprano que muchos ignoran y te diremos cómo puedes empezar a actuar ahora para proteger tu salud renal. Pero antes, si eres nuevo en este canal, te invito a suscribirte y activar todas las notificaciones. Continuamos. Los riñones son vitales. No solo filtran desechos de tu sangre, sino que regulan el equilibrio de pH, los niveles de electrolitos, la producción de glóbulos rojos y la presión arterial. Diariamente, procesan entre 1,400 y 1,800 litros de sangre, eliminando toxinas y manteniendo equilibrados los nutrientes esenciales. Con un 15% de adultos afectados por enfermedades renales crónicas y un alarmante 90% sin conocer su condición, es crucial educar sobre la detección temprana. Veamos la verdadera señal de problemas renales. La resistencia a la insulina es un estado en el cual el cuerpo no responde adecuadamente a la hormona insulina, lo cual es menos conocido como el primer indicador de problemas renales. Esto ocurre mucho antes de que los niveles de azúcar en sangre empiecen a ser un problema. ¿Sabías qué? Investigaciones muestran que la función de filtrado del riñón comienza a disminuir a medida que el índice OMA-IR aumenta, aun cuando los niveles de azúcar en sangre son normales. Esto hace que la prueba OMA-IR sea una herramienta indispensable para detectar precozmente la resistencia a la insulina. Conexión entre la resistencia a la insulina y enfermedades renales La resistencia a la insulina no solo es un precursor de la diabetes, sino que también está fuertemente vinculada con las principales causas de enfermedad renal, como la hipertensión arterial y la inflamación crónica. Este conocimiento nos brinda la oportunidad de intervenir mucho antes con cambios significativos en el estilo de vida y la dieta. Como mejorar la salud renal Si ya estás experimentando resistencia a la insulina o enfermedad renal crónica, aún puedes tomar medidas para mejorar tu condición. Cambios en la dieta y el estilo de vida pueden revertir en un 95% de los casos las condiciones subyacentes como la diabetes y la hipertensión. Ahora te quiero mostrar las acciones preventivas y correctivas. Es vital realizarse pruebas de insulina y glucosa en ayunas para calcular el índice OMA-IR y conocer la sensibilidad actual a la insulina. Adoptar una dieta baja en carbohidratos y rica en nutrientes, practicar ejercicio regularmente y gestionar el estrés son pasos clave para mejorar la respuesta del cuerpo a la insulina y, en consecuencia, la salud renal. Recuerda que pequeños cambios en tu estilo de vida pueden generar un gran impacto en la salud de tus riñones a largo plazo. Comienza donde estás y enfócate en el progreso, no en la perfección. Si te ha sido útil este video, por favor dale me gusta, compártelo con alguien que pueda necesitar esta información y suscríbete a nuestro canal. Deja tus comentarios abajo si tienes preguntas o si hay temas que te gustaría que exploráramos en futuros videos. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Somos Mundo Saludable. Podemos ver todo el día. Podemos ver todas las cosas que nos pueden enseñar te suspensiones. Omosa, la ola. Podemos ver todo el día. Es tr Gracias.